Yo soy Aldo Jiménez, la empresa se llama Tarantela como nombre de fantasía. Mi nombre es Alfonso de la Carrera y la empresa es Alipsa. Mi nombre es Fernando Cortés, nuestra empresa Videcorp e IRL. Mi nombre es Daniela Videla, soy la representante legal de Videcorp e IRL. El corazón del negocio nuestro es la pasta. Nosotros producimos de forma artesanal, lasañas, ravioles, sorrentinos. Yo diría, el que nos llevó a pedir apoyo al Centro de Desarrollo de Negocios fue un poco el financiamiento, cómo obtener recursos adicionales. Eso sirvió para ordenarnos también, todo en línea con el orden. Nosotros estamos haciendo las cosas porque tenemos claro el punto de equilibrio, lo estamos mirando y sabemos cuánto tenemos que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Mira, este es un proyecto que nace hace dos años atrás, con la idea de desarrollar un producto natural. Nosotros lo definimos como comida rápida saludable. El Centro de Negocios nos puso en contacto con la Universidad Católica del Norte y con ello estamos trabajando una investigación de mercado para determinar la posibilidad de entrar con algunos de nuestros productos a los supermercados. Gracias al apoyo de nuestro agente en el Centro de Negocios, pudimos acercarnos y pudimos ser recibidos en el Banco del Estado y lograr con ello una línea de crédito y una línea de factoring que nos ayuda mucho. Somos una maestranza que fue creada en el 2014, llevamos dos años de servicio. Servicio a la minería, obras civiles. Con el centro hemos logrado un poco de ordenarnos en ese cuento y así relacionar mejor los servicios con las personas. Orientación. La orientación en algún aspecto, por ejemplo, ahora estamos facturando electrónicamente y ese es uno de los pasos que el centro nos ayudaba a guiarnos en cierta parte. Nos enseñó a la administración cómo administrar la oficina, la contabilidad, cómo aprender a arreglar los papeles, a enviárselos al contador, un organigrama de la empresa, tener la mejor calidad y, bueno, ser grandes acá en la región, ser conocidos.